Lucho con las voces que en mi mente dicen nada solo Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz En cada momento me dio un paso que no soy mejor Recuérdame quien soy en ti, quiero escuchar tu voz Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando bebes sol Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuya, que tu hija soy Si creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mí, creo en ti Todo lo que tengo es lo que soy lo mismo a tus pies En cada derrota y victoria en ti yo confiaré Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando bebes sol Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuya, que tu hija soy Si creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mí, creo en ti Si creo en ti, si creo en ti Todo lo que tengo es lo que soy lo mismo a tus pies En cada derrota y victoria en ti, yo confiaré Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando bebes sol Dices que soy fuerte cuando bebes sol Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuya, que tu hija soy Si creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mí, creo en ti Si creo en ti, yo creo en ti Lo que dices de mí, creo en ti Quienes creen en ti, yo creo en ti Si creo en ti, yo creo en ti Amén